Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo directo de Dead Space. Hoy supongo que sea ya el último capítulo de Dead Space. Nos faltan cuatro capítulos, si no me equivoco, demasiado. Así que nada, voy a empezar ya a tope, para dejarlo ya. ¡Ostras! Vale, vale, que tenía volumen súper alto. Isaac, lo he vuelto a perder. No hay señal del DRI de Jamón. Busca ese núcleo gravitacional para poder salir de aquí. Vale, perfecto. Joder, se me hace ahora todo raro, porque estos días que no hemos jugado a Dead Space, vengo de jugar al Demon's Souls, vengo de jugar al... A cual era, a cual era más efectal, y los controles ahora mismo no tengo... Vamos, no tengo nada pillados. Vale. Lo que he hecho, o sea, lo que me gusta es que cada vez más todavía es el maldito mando de Xbox, eh. Es que cada vez me gusta más. Mira que me gusta, pero es que cada vez me gusta más. Vale, entonces tenemos tres. Entonces, aquí esto está lleno. Esto está lleno, ¿no? Esto. Creo que sí, alcance también. Vale, esto es resistencia y aire. Igual mejorar un poco de resistencia no vendría mal, eh. No lo sé. Aquí tengo duda. O no sé si gastar igual en la cortada del plasma en hacer daño. Es que lo que pasa es que uno, dos, tres, cuatro. Necesito cuatro aquí para... Es que... ¿Y esto qué es? La recarga y la velocidad. Es que no llego al daño. No llego al daño. Así que voy a mejorar esto. Ahí. La resistencia un poquito. ¿Vale? Y en la sierra también. Es que, bueno, es que ahí hay mucho. Voy a dejar así. Voy a dejar así porque es que hay demasiada distancia y demasiados nódulos de por medio. Tío. Vale. ¿Qué cambio de rollo, tío? Debe ni de más se ve que hay algo de historia y todo guapa. A ver, de repente... Esto, tío. Vaya cambio de rollo. Vale. Dios. Hoy tengo un montón de luz, ¿sabes? Me cuesta hasta ver la pantalla. Madre mía. Bote de aire mediano. Vale. Puedo comprar. No está mal. Todavía no he comprado ni las armas ni nada. Vale. Realmente me parece que no hay más traje ni nada. Con lo que igual ya puedo comprar las armas. Pero 11-11 y además que tengo dinero de sobra. Inventario. Nos quitamos igual esto. Moverlo. Uno más. Semiconductor también movemos. Tenemos un montón de semiconductores también para vender. O sea, tenemos un montón de cosas aquí, ¿eh? Vale. ¿Cuál es el de plasma? Energía de contacto. Esto movemos. Vale, y estas son las armas. Vale, esto, ¿no? Vale. Vale, pues ya está. Pues ya está. O sea, tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas. Realmente tenemos un montón de cosas. Vale. Pues vamos a seguir por aquí. La cosa es un poco acelerar. Vale. A ver si podemos acelerar un poquito y ir un poco más al grano. Vale. Para que no sea una serie de 50.000 capítulos. Además que tengo... No sé si hacer serio, ¿no? Pero... Iba a jugar al Terminator. Ya lo jugué en Play 4 y tengo el plan y todo. Pero me he comprado en Play 5 también. Y tengo muchas ganas de jugarlo aquí porque me encanta... Me encanta Terminator. Pero no sé si... Bueno, ya sé que es una serie que no... No es que llame muchísimo ni nada. Vale, pero... Vale, hay que abrir de ahí, ¿eh? Vale, hay que abrir de ahí. ¿Estás con cuánto tiempo? Me alegra verte. Azmara, ¿qué tal estás, tío? Muy buenas. Me alegra verte también por aquí. Espera un momento. Velocidad de bits. ¿Está pasando algo aquí? No estoy perdiendo nada, ¿no? No. No perdidos, no. Vale, vale. O sea, va bien. Es que aquí en Twitch me pone como... Como hago un error y tal y... ¡Juegazo! ¿Qué tal estás, máquina vaga? Pues sí, la verdad que... Que es un... Es un juegazo este, ¿eh? O sea... De los mejores... A ver... De los mejores juegos que he jugado, ¿eh? Este... Claro que ahora ya tiene un tiempo. Evidentemente. Pero la verdad que es de los mejores juegos que he jugado, ¿eh? Vamos. Vale, ahora tenemos que respirar, ¿eh? Cuidado que vendrán enemigos ahora, ¿no? O alguna movida así. Pues hay que echar... Sí. Ahí. Ahí vienen enemigos. ¡Yuhu! Vale. Sin confiarnos. Vale. Sin confiarnos. Fuera ese también. Espera, que viene uno, ¿eh? Que viene... ¡Oh! ¡Muérete! ¡Muérete! Vale, voy a coger un poco de aire. Voy a coger un poco de aire porque... La verdad, me voy a ahogar si no. Ahí. ¡Uf! Vale, bien, bien. Vamos para arriba otra vez. Ese está muerto, ¿no? Perfecto. Vamos para arriba. Cogemos... ¡Eh! ¡Uh! Estos son de los gordos. De los gordos. De los gordos. Vale. ¡Joder! Otro. ¡No! ¡Joder! ¡Qué mal! Vale. Ya está, ¿no? ¡No! Y hay más ahí. ¡Me cago en la leche! ¡Que no para, ¿eh? Vale. Vale, vamos, vamos. Perfecto. Vamos a... Echarle... ¡No! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro aquí! ¡Que te he visto! ¡Que te he visto! ¡Joder! Me voy a morir al final. Se ha retirado material radiantivo. Vamos, rápido, rápido. Tengo que coger... Alerta, oxígeno. Hay un logro. ¡Uh! Vale, ya está, ya está. ¿Vale? Ahí tenemos otro. ¡Oh! ¡Tras el bicho! ¡Me cago en la leche! Vale. Ya está, ¿no? Vale, este está muerto también. Y nos falta por ahí otro. Vale, hemos cortado ahí un... Vale, cogemos un poquito de dinero. Ah, genial. Genial. Creo que lo logramos, ¿eh? No hay problema ahora, me parece, en expulsar este. Vamos a expulsar este de aquí. Se ha retirado material radiantivo. Y vamos ahora para el otro. Espero que haya más. Perfecto. Nada, muy sencillita esta zona, ¿eh? O sea... ¡No! Se atasqueó. Ahí. ¿Se podrán meter así? ¡Uah! ¡Buah, chaval! Y gol. ¡Buah! Menudo gol que he metido, chaval. Ya está, ¿no? Creo que ha retirado todo el material radiactivo, ¿no? ¡Me cago en que hay dos más! Vale, pero estos se pueden pillar, así que... No hay problema. ¿Y ese se podrá pillar? ¡Wow! Se puede. Menos mal que mejore el alcance, ¿eh? Menos mal que mejore el alcance. Sí, señor. No hay peligro de radiación. Bloqueo de seguridad cancelado. Perfecto. Pues yo creo que ya está, ¿no? Vamos. ¡Hombre, Jugo! ¿Qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Saliendo de zona de gravedad cero. Vale. En cuanto recuperemos el aire... Bien, se nos abrimos la puerta. Espero que no vengan enemigos. No, aquí con el... No, no creo. ¡Ah, hay que volver para atrás! Pero bueno. ¿Y esto? Espera, que hay que entrar ahí. ¡Madre mía! Eh... Pues nada, vamos a entrar. A ver si carga ya el... Vale. ¡Ah, hay que ir por ahí! ¡Ah, hay una puerta ahí! ¡Quieto, quieto! ¡Hay una puerta aquí! Es por aquí, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? ¿O no? Sí, sí, es esto, es esto. Es que no me hay que confundir. Si no, damos vueltas tontamente. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué era eso? ¡Uh! Ese bicho era muy rápido, ¿eh? Ese bicho era muy rápido, ¿eh? No me fío de ese bicho, ¿eh? No me fío de ese bicho. Era más rápido que la hostia. Vale, entonces, eh... Guardamos aquí por sacazo, evidentemente. Para no perder todo lo anterior. Y vamos. Zona de carga, ponía. Ahí arriba. ¡Joder! Vale, todavía sigue escapándose, ¿eh? Uf, igual cargo el estabilizador o así, ¿eh? No diría que no, ¿eh? Porque es que... Para ese bicho tiene pinta que necesitamos estabilizador, ¿eh? Dios... Ya ha empezado a agobiarme... El proceso de infección provoca algo extraño en estos soldados. Todos tienen unidades de estabilización incorporadas en sus armaduras. La infección está fusionando las unidades a la carne o algo así. Son rápidos. Muy rápidos. Ten cuidado. Ya veo ya. Que son rápidos. No me lo tienes que decir. Vale, hemos entrado en un sitio en el que no hay forma de pasar. Es como un puzzle, ¿no? Entonces, supongo que... A ver. Si echamos esto hacia la derecha. Y echamos este hacia atrás. Vale. Pasamos, ¿no? Vale, abrimos esta zona también. ¿Eh? ¡Wow, chaval, eh! Cuidado, eh. Son muy rápidos, eh. ¡Eh, otro! ¡Eh! Cuidado, chaval. Son súper rápidos, eh. ¡Joder! Cuidado, que son rapidísimos, eh. Cuidado. No tengo hasta... ¡Joder! Voy a caer... Voy a usar uno, porque... Me han dejado seco, eh. Me han dejado literalmente seco, eh. ¿Qué, chaval? ¿Qué, chaval? Es que no tengo ni tiempo de reacción. O sea... Vamos a gastar un montón de estabilizador aquí, eh. Un montonazo, tío. ¿Eh? Ah, es fuego, es fuego, es fuego. Vale, tenemos una puerta ahí. ¡Oh, chaval! ¡Ostras! Estoy... Estoy jodidísimo. Me han dejado... Me han dejado la mierda, eh. Voy a usar este. Que es el grande, pero es que... Es que me han dejado la mierda. Me han dejado. No quería usar el estabilizador. Aquí mejor utilizar este, eh. El de plasma, eh. ¡Uf! Ah, claro. Les podemos traer aquí, a los huecos. Claro, también podemos hacer esto. ¡Oh, qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡Oh! ¡Oh! Vale, tenemos aquí un... Vale, ¿esto qué es? ¿Para la luz? Para la luz. Sí, hombre. Me voy a preocupar yo... De la luz ahora. Quieto, ahí hay un soldado. No me fío ni un pelo de ese que está en el suelo. Ni un pelo, eh. Ya estoy nervioso, tío. ¡Ya estoy nervioso! ¡Cabo de la leche! ¡Baldito juego! Hay un punto de guardado. Espero que no sean tan cerdos de ponerme algún enemigo aquí. Espero que no sean tan cerdos, eh. Me han apagado las luces, hombre. Pero... Pero ¿por qué me apagáis las luces? No, hombre, no. ¡Uf! Vale, tenemos una puertilla ahí. A ver. Esto es como un puzzle con varios... de estos de energía. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, hombre, no! ¡Joder! Vale, vale, vale. Ya está, ¿no? No hay... No hay más bichos, ¿no? Que le da un tiempo ahí a reconvertirlo, tío. Ya está, ¿no? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, traigo este de aquí... Y lo coloco ahí. Vale. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es un ascensor! ¡Coño! Vale, hay que ir por aquí, ¿no? Vale. Me voy a ir primero para allá. Simplemente para ver qué hay. Ya sabéis que la curiosidad mató al gato. A ver... Hay una sala con un punto de guardado. ¡Ah! ¡Es la sala del comienzo! Vale, 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 vale. Ok. Entonces voy para arriba. Voy para arriba. El ascensor es muy sencillo, ¿no? Es como muy vacío. Necesito hablar con usted. Me llamo Terence Kain. Doctor Kain. Escuche. No queda mucho tiempo. Si puede reparar el transbordador, lo podemos usar para algo mejor que huir. Debe entender que aquí, las obligaciones en el trabajo son más importantes de lo que imagina. Se abandona ahora. La humanidad. El planeta nunca se detendrá. No descansará a no ser que devuelva la efigie. ¿No lo veis? La iglesia se equivoca. Es una trampa. Lo he visto. Por favor. Tiene que ayudarme. Claro que sí, hombre. ¿Por qué no? Ahora que estoy aquí. Dios. Te juro que odio a veces esta mierda, ¿eh? Vale. No me jodas, hombre. No me jodas, hombre. ¡Oh, yes! No, hombre, no. Joder, ya morirán. Joder, ya me la están liando. ¡Me la están liando! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Me la están liando, me la están liando. ¡Ya te nervioso! ¿Ya vienen más? ¡Ah! Aquí el comandante Kadegan. Hay intrusos a bordo. Esto no es un simulacro. Los intrusos son alienígenas. Repito, alienígenas. Y extremadamente peligrosos. Tienen las armas preparadas para disparar a discreción. Ya está. Se ha muerto, ¿no? Creo que se ha muerto, ¿eh? Vale, vale. Es que, joder. Qué estrés te entra de repente. Vale. Es por ahí. Vale, así que vamos a invertir primero estos lugares de aquí. Tenemos una taquillita por aquí. Vale, con balas. Bueno, más porque necesito balas, tío. Alcance de disparo. Empezar. ¡Ah! Supongo que a la cabeza son como más puntos, ¿no? ¿O cómo va esto? Vale, este es bueno, supongo. 900 puntos de 1000. Vale, o sea que tenemos que aceptar todos, ¿no? Da igual dónde lees. Parece que sí, ¿eh? Yo estoy intentando darle la cabeza, pero... Me parece que da igual dónde lees. Vale. Ya está. ¡Oh! Me han dado balas. Ok. Si haces más niveles, se puede subir él. Vale, parece que solo está en nivel 1. Parece. Así que, pues bueno, hemos conseguido unas balitas. Y genial. Eh... Pues seguimos. ¡Hombre! ¿Qué tal, Henry, tío? ¿Qué tal estás? Muy buenas, andáis por ahí. ¿Qué haces? Se arranca una pierna. ¿Pero qué haces arrancándote una pierna? ¡Uf! Esta gente no está bien, ¿eh? Esta gente no está bien. Me están dando un estabilizador, ¿eh? ¿Te refiero levantado? ¡Joder! Bueno, qué bien. Bueno, aunque ya sé que... Trasnocho, así que... Es normal. Es normal. Trasnochando. A ver, está el arco de cafélico, ¿no? ¡Wow! ¿Y eso? ¡Tú! ¡Qué raro que corta eso! Ha reventado a ese tío, ¿eh? Lo ha reventado, ¿eh? Poca broma, ¿eh? ¡Ostras! Me va a reventar eso. ¿Son de ataque al nuevo episodio? Sí, ya lo sé. Yo tampoco lo he tenido de mis mejores días. ¡Joder! Tenemos justo el punto guardado después de esto. Uno, dos, a ver. Pasa. Uno, tal. Pasa. Uno, tal. ¿No? ¿Pero por qué no corre? ¡Ay! Que no se corre con la A. Que se corre con la tecla. ¡Joder! Ya sabía. De tantos juegos diferentes, al final... No saben ni lo que haces. Bueno, por lo menos no se ha hecho desde aquí, ¿eh? Son buenas personas esta gente. Son buenas personas esta gente. Son buenas personas esta gente. A ver, ¿hay algo por ahí? No. ¿No me da nada de este tío? Nada, no hay. ¿No hay nada? Joder, tío. Qué ratas, ¿eh? Son un poco ratillas, ¿eh? Que no, que quiero abrir. ¿No se puede abrir esto? No. Nada, paso de jugármela ahí. Vamos a guardar. La hecha la vasectomía desde el meñique. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? La injusticia. ¿Habéis visto? No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Es que ya el de sierra... Nos queda justito, ¿eh? Ahí tenemos el punto de guardar y nos pone todo esto. ¡Ey, amigo! Ya te estoy viendo. ¿Por dónde vas? ¿Acaso vas a salir por aquí? ¿Por dónde vas? No me fío un pelo de ti, ¿eh? No sé por dónde vas a salir, pero no me fío ni un pelo de ti. Sí, el escuadrón de los abracitos. Sí, sí, más o menos. Madre mía. Vaya cuadrilla. Madre mía. Voy a recoger todo que tenga por aquí. ¿Cómo que inventario lleno? ¿Con qué? Hay otro nivel de traje. Todavía no tengo todos... No, no, no. Hay otro nivel de traje todavía. Bueno, tengo bastantes balas de plasma, ¿eh? Tengo bastantes balas. Pues voy a usar un botiquín pequeño y así... Te cargo. Pues nada, tenemos que dejar... ¿Habrá que dejar aquí o cómo? A ver, tenemos una entrada por ahí. Una por aquí. Vale. O sea, que tenemos aquí una entradita que no hemos visto todavía. Joder, es que tengo que... ¡Ay, qué rabia, tío! No lo he adquirido, ¿vale? Me da mucha rabia tener que dejar, ¿eh? No habrá un terminal de estos cerca, ¿no? Nada, pues habrá que dejar, tío. ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Qué rabia! No me pido de nada, ¿eh? Un lugar tan amplio... No me pido de nada. ¡Ah! Estoy de los nervios, tío. Ya estoy atacado. Ya estoy atacado. Va, pero aquí vienen... Aquí van a venir... Ahí balas, espacio abierto. Ahí vienen. ¡Madre mía! Solo es así por ahora. ¡Ah! 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 Vale, ahí vienen unos rápidos, ¿no? ¿Me parece? ¡Qué cabrón! ¡No pica, eh! ¡Ah! 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 ¡Joder! Oiga los bichos, ¿eh? Y esperate que por la izquierda Quiero decir, no sé si me lleva más por la izquierda Y ahí me viene justo el guicheaco este Ahí viene más, venga Joder A estos hay que pagarlos, ¿eh? O sea, me refiero que No hay otra salida mejor Si no te quitan una barbaridad de vida, tío ¡Ah! Esto salta, por eso te mueren Saltan encima de esto ¡Claro! Por eso se morían Joder, otro ¡Joder! O sea, he roto su cacharro Pero no... ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale, 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 vale Como por lo menos este Supongo que nada más que esto Vale un poquito, ¿no? Vale Vale, ya está, ya está ¡Oh! Perfecto Menos mal que no me han hecho la 3-14, ¿eh? Menos mal que no me han hecho la 3-14 Porque estaban ahí, ahí Para hacerlo Vale, voy a rellenar esto Porque es que con esta zona De estos bichos No... No me voy a confiar, por si acaso Vale, tenemos dinero por aquí Vamos a recoger todo bien Un poquito más por aquí Vale, más sierra ¿Tengo cargado esto? Sí, tengo cargado Perfecto Vale, inventario lleno Tengo un botiqui pequeño para aquí ¡Oh, sí! Dos Perfecto Pues gasto uno y cojo otro Todavía no me fío, ¿eh? Aunque han abierto No me fío, ¿eh? Voy a estar mirando todos los rincones Por si acaso Vale, más sierra Ah, un almacén Sí, señor Un almacén Tío Vale, 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 vale Sí, señor Muy bien Botiquín grande, tío Bien Diagrama de botiquín grande Vale Esto fuera Vamos a moverlo Botiquín pequeño Uno vamos a mover El aire También vamos a mover Igual el plasma Vamos a quitar un par Vale Y lo mismo con las cuchillas De sierra igual, ¿eh? Vale El cañón de energía fuera 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 Vale No voy a comprar más armas Aunque tengo dinero Simplemente por Porque es que no quiero Venga Venga Vamos a mover Porque no quiero No tengo espacio, tío No tengo espacio Entonces Vale Me he quitado un montón de balas Espero que no tenga que necesitar Las balas que me he quitado ¿Qué le pasa? Hay un señor Gritando por ahí Vale Voy a guardar Vale Guardamos Y vamos a pasar A la siguiente sala Siempre me da La sensación De que te ponen las balas En el lado contrario Para que luego Te peguen el susto ¡Eh! ¡Está vivo! Vale Botiquín Balas No me han quedado balas, ¿eh? Ahora ya hay balas De sobra Es por aquí, ¿no? Sí Pero vamos a Vamos a coger las balas O bueno Lo que haya por aquí Vale Por aquí también También dinero Vale Perfecto ¡Uh! Pinta mal esto, ¿eh? Esto me suena un montón Es verdad ¡Joder! Ya no me acordaba de esto Es verdad Que tenías que pasar como Entre medias No, sí Eso, sí Eso, sí A ver Vale Ahí también te puedes Tener que guardar, ¿eh? Así que vamos aquí ¿Eh? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Por qué me ha hecho eso? Ah, te puedo ir para adelante ¿Eh? ¿Pero y esto? Vale, no estoy Vale ¿Pero y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha matado el sol? ¿Alguien me puede explicar? No sé Está detrás Como antes No he hecho nada Ni me he movido No lo sé Extraño es un sexo Vale, por ahora ¿Vale? ¿Vale? Vale Adelante hay otro, ¿no? Sí Eso es Vale, vale, vale Que todavía te he pillado Puede ir poco a poco, ¿eh? Si no Ya se lo van a pasar No Estoy detrás, hombre Ya está Ya está, ¿no? Creo que hemos apagado Vale Vale ¡Hala, hala, hala! Vale, energía, el motor ¿Es lo que creo? La tienes Dios La tienes Lleva la pieza a la cubierta de la tripulación ¡Búscalo! Poco lo vais a dar, tío ¡Venga! Aquí enemigos Pero vamos No se rompe esto No se rompe esto Has encontrado el núcleo gravitacional Nuestra billeta de salida ¡Lleva ese núcleo ¡Esto no es un motor! ¡No esperes por mí! ¡No! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bien, oye! ¡Ha hecho un buen día, eh! ¡No se rompe esto, no se rompe esto, no se rompe esto! ¡No se rompe esto, no se rompe esto! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡No se rompe esto, no se rompe esto, no se rompe esto! pero el día que no muere por el amor ¡Vamos! ¿Quieres morirte ya? ¡Pesao! ¡Ay, morfín! ¡Dale mía! ¡Hombre, un poco sí! ¡Un poco está, eh! ¡Un poco muerto, anda! Voy a poner un poco de ventilador, que hace un calor aquí que... Vale, pues supongo que habrá que ir por aquí, ¿no? ¡Ah, por el otro lado! ¡Uff! Bueno, me ha quedado... no he ido para allá. Vale, voy a usar la otra... el otro arma, porque es que si no voy a gastar todas las balas de esa y... no es cuestión. Vale, más dinero... ¡Vámonos, átomos! Fallo catastrófico en el depósito de combustible. ¡Evacúen la nave inmediatamente! ¿Es evacúen o es evacúen? ¡Evacúen, no! ¡Evacúen la sala! ¡Evacúen la sala! No, evacúen... suena fatal. ¡Evacúen la sala! ¡Evacúen la sala! ¡Evacúen la sala! ¡Evacúen la nave inmediatamente! ¡Guardar, guardar! ¡Evacúen la nave inmediatamente! Vale. A la derecha, ¿no? No hay otro camino. ¡Venga, abre, abre! Y voy a decir justo esto, tío. Digo, ah, vale, estamos en el principio. Digo, no es mejor que se vaya por el exterior de la nave, viendo los peligros que hay dentro de la nave. O sea, me refiero, te coges unas cuantas botellas y sales por fuera. No sé, viendo lo que hay por dentro, no sé. Yo, por lo menos, me plantearía el ir por fuera. Vale, vamos aquí al almacén un momento. A dejar algunas cositas. ¡No! ¡Qué cabrón! O sea, sabía que alguna vez me iba a venir aquí alguno. Sabía, pero en el almacén no pensaba, ¿eh? Pero desde el principio ya os comentaba que digo, joder, ¿alguno...? ¿Alguno me va a venir por aquí? ¡Ah! Ya me lo temía, ¿eh? Eh... Esto fuera, mover... Vale, esto no voy a quitar. Linear sí voy a quitar. Tierra. Vale, tampoco tengo tanto, pensaba que tenía más. Ando bastante justo, eh, la verdad. Ando bastante justo, ¿no? ¡Vámonos! ¡Perfecto! Escombros, capítulo 9 terminado. Vamos a por el décimo. Ingresó cadáver. Ingresó cadáver. Guardar, por supuesto que quiero guardar. Vale, es en algún piso que muero que hayamos, ¿está ya? He localizado el transbordador que encontró Hammond. ¡Uh, qué mal rollo, tío! ¡Mierda! Malas noticias. El transbordador está caput. Alguien ha extraído las cartas de navegación. Vete a saber por qué. Hay tres desperdigadas por la cubierta. Estoy localizándolas. No puedo acceder a las puertas. Necesitarás una clave de tripulación. Si encuentras esas piezas, pondremos el transbordador en funcionamiento. Hostia, esto con las velas y tal. O sea, a lo satánico ahí. Esto es mal rollo, mal rollo, ¿eh? Voy a recoger todo lo que haya por aquí. Parece que es una sala segura. Por ahora, por lo menos. Así que voy a recoger. Voy a aprovechar para coger todo esto. Vale. Creo que ya está. ¿Y hay que ir por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda, vale. ¿En la derecha hay algo? ¿Es un almacén o alguna movida así? ¿O...? No, no es un almacén. No, no, no. Eso habrá que ir después. Para saber por dónde hay que ir, entonces. Un poco de estabilizador estaría genial, ¿eh? ¿Esto es una sala pequeña o...? Sí, parece una sala pequeña. Vamos a entrar por dentro de la sala. No, 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 el transbordador es mío. Yo controlo el acceso al transbordador. Se pudiera hacer el... ¡Oh! Que se me ha acabado la batería. Vale. Vamos a cargar. Tengo el otro mando aquí. Así que supongo que con este... Espacio de nuevo, creo que no podré... Vale, o sea, que no se puede ir por ahí, vale. En resumen. Venga, vale. Te lo compro. Te lo compro. Pero, ¿por qué no lo coge? ¿Por qué no lo coge? ¿No me deja cogerlo? ¿Qué cojones? ¿Por qué no me deja cogerlo? ¿Cuántas tengo? Tres, nada, nada. Lo dejo, lo dejo. Con tres no... No me arriesgo. ¡Qué buena pinta, oye! ¿A qué te vas a frenar cuando todo lo que te rodea es un vida de esa experiencia? La doctora Kroos era una creyente de nieve. Y ahora espera su transformación y renacimiento. ¿Estás preparado para extender el tiempo? Claro que lo estás. No te vas. Pronto llegará tu momento. Serás testigo de la convicción. ¡Y un verdadero creyente! ¡Hala! Algo suave. Algo sutil. ¿Están listos? Tomadlos. Abrazadlos. Algo sutil. Sí, señor. ¿A que me viene el bicho este? Como un tubo así, como un bicho, como un gusano gigante. ¿Aquí? ¿A la espera de qué? Ahora. Vale, pero no tengo que entrar aquí, no lo sé. Mucha mierda hay por aquí, ¿eh? Que te ralentiza. Y esto no me gusta. Ya vienen. Ya vienen. Vale, se ha metido otra vez por ahí. Hay que subir. Hay que bajar. Vale, pero fuera tenemos ahí enemigos, ¿eh? Hay enemigos fuera, así que... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No sé ni lo que está pasando No sé qué está pasando, tío ¡Ya está! ¡Las vidas! ¡Ah! Aquí tengo una vida Menos mal Me están llegando justas, justas, ¿eh? Un estabilizador no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal Bueno, el lanzallamas igual también para estos bichos Igual no voy a comprar el lanzallamas, ¿eh? No estaría de más comprar lanzallamas ¡Ya sabía! Estaba demasiado huevo ahí Objetivo completado ¿Qué he cogido? Vale, van a venir los enemigos ahora, ¿no? Muy sencilla es esta vuelta que hemos hecho Muy sencilla es Ahora vienen, ¿no? ¡Ah! ¡Que se ha matado él también! ¡Que se ha matado él también! Y sé que quiero oír lo que tengo que decir Puedo explicarlo todo Sé lo que ha pasado Cuando tenga las cartas de navegación Tendrá acceso a la estación de seguridad Tenemos que hablar ¡Dese prisa! O sea, es que se ha muerto No hemos visto Justo pensaba que se iba a ir Y se ha suicidado, tío Cuidado, ¿eh? Aquí vienen amigos, ¿eh? Recordamos ese bicho que ha salido de ahí ¡Ostras! ¡Es que no tengo! ¡No! ¡Se pega a ti en otro! Vale, ahora sí que está muerto Vale, ya está, ¿no? Es que no tengo estabilizador, tío A esos hay que matarlos cuanto antes Porque si no Vale, se supone que hay que ir por ahí Pero, bueno, no sé si se activará A ver Sí, se ha activado, se ha activado Pero antes que eso Quiero ver A ver qué salas son estas de aquí Vale, tenemos una sala Otra que va hacia abajo Vale, la que va hacia abajo Voy a dejarla Pero esta voy a mirarla Vale 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 Pues vamos por el ascensor ya Voy a gastar el pequeño también que tengo Ahí Esto salía al principio, ¿no? Que yo recuerde esto Como si estaba al principio Esta zona Me acuerdo, ¿eh? O sea Me acuerdo de esta zona Como que había que ir para aquí Para allá O alguna movida así O llevar uno de estos de electricidad O no sé si Algo Algo me suena Aquí recto Vale Ya sabía que este En la zona Iba a estar aquí El delir Usando este Los Venga 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 Sabía que iba a estar por ahí En algún sitio No me esperaba ahí, ¿eh? Sinceramente no me esperaba ahí Pero sabía que iba a estar En algún sitio Pues tengo una lagaña, tío Y no hay forma de quitar ahí Ah, ahí está Ay, que no Ay, que no Ay, que va Oh, que justo Que justo Vamos Con un suspiro, ¿eh? Este está bloqueado Así que hay que ir para atrás, ¿no? Bueno, realmente no sé A dónde hay que ir Hemos entrado por aquí Ah, aquí hay otro Por aquí no sé Vale ¿Pero por qué he tenido que entrar ahí? O sea, ¿qué he conseguido entrando ahí? ¿Qué? ¿Qué he conseguido entrando ahí? No entiendo, ¿eh? Lo que he conseguido Vale, una sala pequeña aquí Vale Tengo una sala pequeña aquí Que no sé si sea un aseo O lo que sea Aquí hay un bicho, ¿eh? Os juego lo que queráis Ah, ¿no? ¿No? Pensaba que por probabilidad Habría un bicho ahí Vale Vale Entonces hay que entrar ahí Pero no me deja entrar Entonces tiene que haber algo aquí, ¿no? O sea Supongo, o sea Digo yo Ah, coño Que aquí Esta puerta No ha entrado todavía Vale Anulamos Eso es Eso es Ya, supongo Hay un bicho, ¿eh? Vale ¿Qué coño? ¿Dónde está? Ahí Ahí ¿Dónde está? Ay, Dios Le escuchaba, tío Y no sabía dónde venía Me tiene acojonado, tío Corren el sistema De soporte vital Y de control térmico Situación peligrosa Contacto Vamos ¡Ey! ¡No! ¡Por detrás! Te he visto tarde, tío Error en el sistema De soporte vital Y de control térmico Situación peligrosa Contacte con un especialista Vale, ya está Vale, hay que ir por aquí Para ir a otra puerta, ¿no? ¿A dónde lleva esta puerta? Está haciendo un poco el top ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Que quiero oxígeno! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Que quiero oxígeno! ¡Oxígeno! Error en el sistema de soporte He visto que había oxígeno ahí ¡Qué biológico! ¡También! ¡También! ¡Señor en el sistema de soporte! ¡Cambién! ¡No! ¡No! ¡Eres! ¡Es serio! ¡No! vale creo que me ha sacado a los bichos de los que tienen y a que tengo oxígeno aquí coño que tengo oxígeno ahí que estoy haciendo para tener oxígeno a ellas ya está vale entonces ahora voy a mirar bien mientras en esta sala a este exigeno tranquilamente un botiquín pequeño perfecto vamos a entrar para dónde está el rápido ya está ahí al cambio de corta las piernas y ya está me parece que ya está muerto se se comportará pierna ya hasta al rápido voy a tomar oxígeno porque si no voy a morir y si me muero pues qué tal tío me alegra de verte otra vez por aquí a ver voy a entrar por esta puerta a la derecha supongo que sea a dónde hay que ir para no es un nodo para un nodo vale vale perfecto y una caja de estas con un estabilizador genial vamos súper bien para por aquí no hay nada parece que no hay nada por aquí tampoco vale no se ha cogido algunas balas de no sé si es de plasma o de algo vale hay que entrar por aquí pero no sé a dónde hay que ir por la derecha oh dios aquí hay un bicho de estos feos vale por aquí nada esto del suelo vale no hombre no porque eso es tan falsos tío déjame en paz ya hombre me voy porque tenía fetos en ishimura ya ya la verdad que sí la verdad que es un poco raro que en una nave así tengan en fetos y vale hay que volver a subir y ahora habrá que ir por el otro camino que nos falta no cuidado aquí vale pensaba que habría algún enemigo clonaron a los mineros no creo que no creo que usaban a los mineros para convertirlos creo que los usaban para eso para infectarles y demás vale hay que volver ya al principio vale cuidado aquí eh cuidado aquí que coño de dónde salió no que te he dado tío no me haces al falso hombre que te he dado hombre un poco un poco no sé no sé para reemplazar si estás pichando ante el trabajo ya te digo justo ayer estaba viendo un capítulo tío estaba viendo un capítulo en el que a unos trabajadores les hacían esto convertir en en una especie de zombies por si por si trabajaban mal no hacía lo que decía el jefe tío o sea sí sí justo está es un poco extraño pero pero sí sí experimento x tío vale cuchillas carga cortador bueno me voy a llevar así pero uff a ver si encontramos ya el último traje porque es que no que no hay que ir por ahí ah claro el motor este sí por aquí ¿no? sí es verdad sí descubrimos me voy a llevar a la Qué bien, ¿eh? Pinta de cojonudo esta, ¿eh? No pinta que hay 50.000 enemigos ni nada, ¿eh? Ah, pues no lo hay Traje 5 Traje 5 Traje 5 Ya tenemos el traje 5, sí señor Voy a volver a hacer, pero no Voy a esperar, después haré Vale Vale, hay que matarles o... ¿Se pueden meter? Espérate que se les puede meter ahí Pues si no se les puede meter ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me ha matado? ¿Albita eso? ¿Quién me ha matado? ¿Qué coño? ¿Se dan de estos bichitos pequeños? ¿Se dan de los pequeños, tío? Entrando en zona de gravedad cero A ver, voy a analizar bien la zona Seguro que hay algún trofeo por meterlos ahí, tío Seguro, ¿eh? ¿Quién me ha matado? saliendo de zona de gravedad cero ya que antes que los baños me parecía raro que no hubiera nadie me parecía muy raro muy bien muy bien muy bien vamos a guardar esto vale en el planeta hemos encontrado los métodos físicos de la transformación vale hay habitaciones pequeñitas o como esto recto guardado en algún baño va a haber enemigos eso está claro no sé en cuál pero en alguno va a salir hacia el de enemigos ese juego que te pide un necromorfo de nebaño es de cagarse de miedo el doble juego de palabras hombre pero hombre con esos pinchos pues sí no haría de base que te pillase de nebaño a ver dónde te va a clavar esos pinchos vale ahí detrás hay más cosillas esto se abre con ¿usamos uno? venga eh voy a usar por primera vez voy a usar un nodo a ver qué hay hay balas botiquín grande balas bueno hemos gastado el nodo pero en el punto en el que estamos yo creo que en el juego ya es mejor gastar los nodos y dejarse tonterías aquí salían enemigos aquí recuerdo que me mataron algunas veces si no recuerdo mal a ver a ver un momento hay que mover estos de aquí sí hay que mover estos de aquí pero para eso tenemos que cerrar esto pero si cerramos claro si cerramos no podemos moverlos de ahí a no ser que este no puede ir hacia atrás solo puede ir para adelante no sé por qué me suena que aquí me mataron varias veces ¿se ha pegado un tiro? sí es que es que esta mujer no tiene cabeza ah vale eh esta vez no tendrás escapatoria amigo mío hasta ahora siempre has sido muy hábil pero mi creación es libre renacida de la temible pasión de la propia vida este es el que se recuperaba había uno que se recuperaba ¿no? como que era inmortal o alguno movía así ¿no? yo he recordado que había uno como inmortal me estoy acojonando tío vamos ¿por qué no se mueve? Dios ¿por qué no se mueve esto? no a este no a este no a este no pero ¿por qué no se mueve este? a este no no me toques no me toques se tiene que mover para adentro esto hombre no tengo el el estabilizador por favor no puedo moverlo tío sin poder mover ese ¿cómo voy? ese para atrás no puedo ¿qué cojones? ¿quién ha movido eso? se ha movido se ha movido solo o sea lo que estoy lo que llevo intentando y aquí un rato ¿se ha movido o solo? ¿se ha movido? no ¿le lo que he se ha movido? ¿se ha movido? ¿se ha movido? no ¿se ha movido? ¿se ha movido? ¿Ves? Ahora sí ¿Pero entra? ¿Pero por qué ves? ¡Cabo de la leche! ¿Ves qué? ¿En serio? Pero es que se me está quedando todo aquí ¡Pita, coño! ¡Pesao! ¿Qué tal? La maldita cabeza se ha quedado bien atascada, tío ¿En serio? ¡Te quiero quitar la cabeza! ¡La cabeza, tío! ¡Afuera, coño! ¡Uy! No es que estoy aquí gastando balas Y todo tontamente, hombre ¡Pero hay que dar fácil, tío! Era muy sencillo, además Que si lo hubiera hecho desde el principio No hubiera ni entrado el tipo aquí ¡Oh! ¡Ah, genial! ¡A través de cristal! ¡Genial! ¡A la fallo! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Que le veías! ¡Qué estrés, tío! Vale, ¿qué tengo que matar? ¿Otro bicho? ¿Qué está por ahí, o? Es que se ha escapado, se ha ido. ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Este final me está marcando, ¿eh? O sea... Vale, pues aquí tenemos un almacén, ¿no? Ahí. ¡Joder! En serio. Espérate, que me has pesado todavía. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ya está! ¡Vale que sí! Vale. ¡Vamos a hacernos el traje, por fin! ¡Hombre! Traje nivel 5, 60.000. Bueno, tengo 102.000. Y sin vender cosas, así que... ¡Vamos hasta adentro, hombre! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya no por que aguante más, sino ya por el inventario también, tío! ¡Vamos a tope! ¡Vamos a tope! Energía afuera. Cuchillas de cierre también vamos a mover. ¡Uh! No tengo energía de plasma más, ¿eh? No voy a gastar mucho más. Voy a comprar... Esto. Vamos a comprar esto. ¡No! Pero he podido comprar esto, ¿no? Que el lanzallamas era lo que quería comprar. No me jodas que me... No, esto vamos a moverlo. Esto lo movemos también. Eso sí, el lanzallamas para adentro. Vale. Y aquí yo creo que vamos a empezar a jugar un poco con... Bueno, tengo un montón de botiquines, ¿eh? ¡Jesús! Vale, tengo lanzallamas. Tenía alguno guardado por aquí de lanzallamas. Esto es. Vale, no tengo mucho, pero vamos a llevar... Vale. Vale, y voy a usar lo menos posible el de... El de plasma. Vamos, vamos. Así cuando tenga un bicho de esos muy cercano... Uso el lanzallamas. Y no... No gasta tanta bala. Tengo todo desbloqueado, ¿no? Las... Las casillas, me refiero. Sí. Todo el inventario desbloqueado, chaval. Sí, señor. Ay, chaval, ¿me abren la puerta o qué? Estaba segura de que sabías lo que tenías que hacer. Lo sabía, te quiero tanto. ¡No conseguiste! Gracias a Dios, lo conseguiste. Es mi motor de la ruta. Sé que quieres arreglar el transportador de mano y escapar de este lugar, pero... Eso es imposible, llegados a este punto. El montón de distorsión del transportador está destruido, pero... No, 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 no pierdas la esperanza. Nunca. Yo... La llegué a perder. Intenté sabotearla de los sistemas. Pero Amelia... Ella cambió las cosas. ¡La iglesia! Piensan que la efigia es divina, pero desconocen lo que ha pasado allí, lo que se ha desatado. Mira, mira, mira. Mira esto. Ah, eso es con la efigia, ¿no? Esto fue lo que encontramos en el núcleo del planeta. Mercer lo llaman la agnosis colectiva. Es la fuente. Controla telepáticamente a los necromorfos. Hemos sido tan estúpidos. Pero Amelia... Sabía. Sabía que se podía detener. Devolviendo la efigia al planeta. La efigia la contenía dentro del planeta. Devolviendo la efigia y sellar la agnosis colectiva. Sí. Por favor. Lo siento, Amelia. Te tenía demasiada responsabilidad sobre esta tragedia. Ahora, asumiré la responsabilidad de acabar con esto y redimir mis pecados. Pero tienes que ayudarme. Si arreglas el transporte con su bebé y amor, no. Acabaremos con esto. Para siempre. Vale, me ha abierto la puerta. El ascensor. Me ha abierto. ¿A dónde lleva este ascensor? Vale, hay una pequeña habitación y después una salida. La habitación parece estar cerrada, pero la... A ver si puedo abrirla. Igual es con nodos o así. Igual me merece abrir con nodos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, creo que ya está, ¿eh? ¡Uh! Ah, pensaba que no me habían dado nada Digo, hay que ser ratas Para ponerme a 50 enemigos de estos gordos Y no darme nada Vale, aquí hay varios caminos, ¿eh? Vamos a ver por dónde podemos ir Vale, es recto Izquierda, derecha Izquierda, derecha Ah, vale O sea, que tenemos 4 salas Y las 4 están incomunicadas Así que podemos Podemos pasar Hay algunas movidas por aquí Vale, aquí hay una cosita Vale, balas Vale, todo vendrá bien, ¿eh? O sea, todo que entre Entra bien Vale Vale ¿Eh? Muy buen enemigo No, no Vale Registro personal del capitán Quiero aclarar el informe Cuando hayan escuchado este registro Mis acciones estarán exoneradas Pertenezco a la uniólogía Pertenezco a la uniólogía Científico es un experto en la efigie original Y debe descifrar ¿Vas a dejar que termine a hablar? La decisión de poner la colonia en cuarentena es inamovible Parece que hay una especie de epidemia Y no pudo permitir que la nave se infecte Y menos con la valiosa carga que llevamos a bordo No cuando estamos tan cerca La extracción será mañana Seguiremos descifrando la efigie Y cuando regresemos a casa Entregaremos nuestros descubrimientos Y la efigie a la iglesia El gobierno no va a encubrir esta misión Madre mía ¿No será Altman? ¿Altman? ¿Altman? Madre mía Están como unas putas cabras Vale, esto parece No es en la estación de... Ah, claro, esta es la nave del tío este Yo me voy a hacer todos rincones para coger estas balas, eh O sea... Ya veis que estoy aquí como un ratero Vale, estamos cogiendo un montón de plasma Estamos cogiendo lanzallamas también Muchas balas veo yo por aquí Vale, se necesitan cartas de navegación Vale, ¿qué ha pasado aquí? Hay que entrar ahí dentro, ¿no? Creo que hay que entrar ahí dentro, eh ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya hemos puesto ahí? Excelente, excelente Espérame ahí, voy de camino Objetivo añadido Supongo que sea esto Eso es ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en la leche! ¿Qué tengo que hacer ahí? ¡Ah! Ponerla aquí, ¿no? Sí Sí, sí Vale, ya entiendo lo que hay que hacer Ahí por detrás Ahí por detrás Vale, quito, quito, quito ¡Vámonos, vio, 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 vio! ¡Abrete! 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 ¡Vamos! ¡Sí, señor! Vale, gancho de anclajes sueltos No sé qué me da Que el tío se va a dar Ya empezamos Se va a ir, tío Ya estoy viendo O sea, se larga Me deja otra vez aquí Ha entrado uno por el conducto, ¿eh? Un enemigo Vale, ya está, ¿no? Vale No sé si Caín está loco Pero necesitamos Ese transbordador Procuremos que siga De nuestra parte Por ahora Vale Ok, así que Ahora supongo que sea Volver al principio, ¿no? A coger el tren Para ir al A donde la desvige Bueno, podría guardar Pero yo creo que bueno Tampoco hace falta, yo creo Espero que no me venga Ni el enemigo Ahora, gordo Y me maté Y me maté, tío Ha llegado vuestra hora No hay nada que temer No hay razón para luchar Muchos han partido antes que nosotros Pero es hora De que hagamos este viaje juntos Más allá de la muerte Y dejar que el futuro siga su curso Uníos a mí Mientras contemplo el rostro de Dios Bueno La he destrozado un poco, ¿eh? ¿Eh? Vale, perfecto Perfecto Esto no sé por qué no puedo Es que qué rabia Pero bueno Vamos a guardar aquí ¿Qué tal, tío? Jesús Muy buenas, tío Supongo que habrá que ir para abajo, ¿no? Al inicio, tío O sea, al tren Al ferrocarril este Venga, va Perfecto, perfecto Vamos Capítulo 10 Terminado Bueno, vamos ya a la de Fiji Y... Supuestamente nos quedan un par de capítulos Supuestamente En la habitación En la habitación que me faltaba Que te enseñé ¿Ah, sí? Joder Normal, tío Normal Me han dado 4 o 5 assets nuevos y tal Es que normal Bueno, por lo menos han actuado con un poco de lógica Porque es que... Yo no sé qué se pensaban, tío Ah, joder Ya me alegro, tío Por ti Para que te relajes un poco Tercando al hangar del transbordador Debe... Debe encontrar el camino hacia la plataforma de carga Allí es donde guardan la efigie Hay un montacargas que puede usar para traerla hasta el hangar Por favor Tiene que ayudarme Es la única salida Lanzayamas Ticturadora Tata, tata, tal Cuchillas Voy a quitar una por si acaso Inflamable Energía de plasma Vale, le he cogido un poquito de energía, tío Ha venido bastante bien, sí, hombre Sí No es más Ahora por lo menos voy más Centrado y sin todo ese estrés Claro, normal, tío Es que... No era ni mero normal, tío O sea, es que... Hasta que han metido ahí un curro de... De varias personas ¡Eh! Ya empezamos otra vez A ver, estas salas... ¿Qué tienen aquí? Una sala pequeña y otra, vale Vamos a entrar aquí un momento Espérate que va a salir un enemigo, eh No salen en los baños, eh ¿Va a salir un sustaco algún día? Bueno, acá vamos a salir tampoco Vale, aquí hemos estado antes, eh Aquí hemos estado al principio, eh Sí, esto no es el principio, ¿no? Sí, creo que sí, eh Vale, ahí vienen... Ahí viene uno lo menos Dios Dios Entrega del cargamento 7-8-2 Ah, la de Fiji, eh Ahí está Mierda, que vienen Vale Vale, cuidado, eh Cuidado Joder Vienen por la derecha y por la izquierda, tío ¡No me he fallado! Estos son los compañeros, eh Fijaros que tienen el tren inferior con el traje Tienen todo el tren inferior con el traje Vale, ahí hay un enemigo Hay que tener cuidado de nuevo desde aquí para estos Porque sacan los bichos de los Vale, voy a cargar Esto... No, esto no Bueno, esto sí Y esto también Venga Vale, vale Sigamos ya con esto cargadito Perfecto ¿Fijaros me coge? ¿Fijaros me coge? Joder, ya viene por ahí Ya viene por ahí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por ahí atrás! ¡Oh, que? ¡Oh, sí! ¡Que se queme el agundi! ¡Vamos! ¡Ole, aquí me van a matar! ¡Los putos bichos estos! ¡Oh, oh! ¡Oh, joder, joder! ¡Ah, va! De verdad, ¿eh? ¡Oh, horror, ¿eh? ¿Qué horror? ¿Qué horror? No, no, no. Joder, ahora ha estado ahí y quería dispararle, pero... ¿Ya está, verdad? ¡Ah! ¡Qué estrés, chaval! ¡Qué estrés, eh! ¡Por Dios, chaval! ¡Para ahí otro tipo! ¡Vale, ya está! ¡No me jodas, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué es esto? O sea... ¿Estáis viendo esto? ¡Cuál, chaval! ¡Qué sobrada, tío! ¡Qué sobrada! O sea... O sea... O sea, se han pasado un poco, ¿no? O sea, me creo... No sé, eso de poner personajes por todos los sitios, no sé. ¿Cuánta gente había de salir? Ya te digo, tío. O sea, no sé. Madre mía, sobre todo en esa parte. Pero si no paraban de salir, hombre. ¡Vale, hombre! El ascensor vuelve a funcionar. Ve a la plataforma del hangar y sube la eficiente al transbordador. Me dirijo hacia la cubierta de vuelo. Dios. Allá voy. Deseame suerte. Deseame suerte. Joder. ¿Y yo? Madre mía. Estoy dando vueltas por toda la de aquí. Joder. Es que vaya estrés en ese lugar, ¿eh? Tío, es que ha sido... Ha sido, tío. Es que de repente hay 50 enemigos. El lanzallamas, la verdad que no es muy bueno, ¿eh? Ha dejado bastante que deslegar, ¿eh? El lanzallamas, ¿eh? Vale, es por ahí, pero quiero ver esa habitación que tiene. Vale, es una habitación individual, como suponía. Como no, tienes un baño. Y en alguno de estos va a haber un enemigo. Para mí no me digas. ¿Va a haber un enemigo? No sé en cuál. Pero seguro. Eh, la guerra psicológica, ¿eh? Con la luz ahí en el baño, ¿eh? Vale. Entonces tenemos que ir por ahí recto. ¿Esto qué es? ¡Esto es el de inicio, tío! Ya decía yo que estábamos al inicio. ¡Es el de inicio! ¡Qué ilusión me hace volver así como! ¡Qué bien! Basta que me hace ilusión para que... ...me vengan aquí a... ...a joder la patria. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, guarda, press! ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble, increíble, chas, no me los ha zampado, madre mía, vale, hay que ir por ahí, ¿Qué va a pasar ahora? Hago descender el transportador, los controles de carga automática no responden, desactiva la gravedad de la plataforma del hangar y coloca manualmente la efigie directamente en la parte inferior del transportador. Vale, hay que pasar, ya decía yo que había que pasar en sala, veía aquí la puerta abierta y digo, hay que ir por ahí seguro. Ah no, pa' atrás, pa' atrás. Está roja, ¿no? La puerta, he visto que era roja. Ah, se ha vuelto blanca ahora. Entrando en zona de gravedad cero. Vale, gravedad cero. Vale. Y ahora supongo, bueno, no sé qué supongo, pero hay que bajar por aquí. Oh, ahí hay muchos, muchas bombones de estas, ¿eh? No me gusta demasiado eso, ¿eh? Vale, hay que pasar por aquí. Vale, ya está. Vale, ahora girar hacia ahí. Supongo que bien, ¿no? Bien enemigos, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Ahí está el efigie. Bueno, es un sitio abierto. Bueno, pero eso es un sitio abierto. Joder, me tiene que dar, ¿en serio? Aquí está. No! 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 ¡Vale! ¡Cúgelo! ¡Vale! Vale, ¿están todos muertos? Saldrán más, ¿eh? No os preocupéis, que van a salir más, ¿eh? Y de los gorgos, además, yo creo. Mucho sitio de aquí, mucho espacio... ...para que solo salgan estos bichejos. ¡Begh! No le pido nada. ¡No! ¿Hay que traer aquí? ¡No! ¡No, aquí no! ¡Hay que llevarnos recto! ¡Ven aquí, para atrás! ¡Ah, hay que girarlo! Vale, entiendo, entiendo. Hay que girarlo después, vale, entiendo, entiendo. Bueno, voy a coger esto que no había visto. Perfecto. Y ahora supongo que se girará esto. Digo yo, ¿eh? ¿No? Solo va para... ¡Ah, vale, sí! Echamos para ahí, giramos y volvemos. Vale, todavía no vienen. Me parece raro. Que todavía no venga nadie, pero bueno. Aquí un poco lo mismo. Ahí tenemos otra caja. Para romper. Quieto, ¿eh? ¿Qué te he visto, eh? Te he visto por detrás, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto. Vale, ¿dónde está el enemigo? No lo veo. ¿Detrás? Sí. Ahí está. Va, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a mover esto hacia adentro. ¿Habrá que meter aquí? ¿Qué? Hay que meterlo ahí, me parece, ¿eh? Ahí estamos. El señor. Vale, restablecerá la gravedad. Sí, ya suponía que había que restablecer la gravedad. Eh, hay que subir ahí arriba, pero... ¿Por qué no puedo...? ¿Y cómo subo si no puedo...? Sí, ya sé que tengo que ir ahí, pero... ¿Pero cómo subo? Ah, que puedo ir aquí contra la pared. Vale, vale. ¡Hala, topo! A ver, a ver, ¿qué pasa ahora? Algo va a pasar. Algo va a pasar, tío. Ya sabía. ¿Qué le ha pasado? ¿La han disparado? ¿Qué? ¿Nos han traicionado o así? ¿Nos han traicionado y se han ido? Lo siento, Isaac. Pero no podía dejarte seguir con esto. Supongo que de vuelta... Lo conseguimos sin la ayuda del USM Valor. Gracias por ayudarme a encontrarlo. Mi departamento ha buscado este lugar durante mucho tiempo. Lo que Kai no sabía es que fue el gobierno quien empezó todo esto. La traición. El planeta entero era un gran experimento. ¿La efigie? ¿Esa reliquia divina? Obra del ser humano. La reprodujeron hace unos 200 años a partir de la efigie verdadera. Un artefacto alienígena recuperado en la Tierra. Lo desenterraron, lo estudiaron y lo reprodujeron. Lo trajeron a EG-7 y lo activaron. ¿Y ya has visto los resultados? El tipo de pesadillas. Sellaron al sistema pensando que nadie se enteraría. Pero entonces C.E.C. me da la pata y empieza a destrozar el planeta. El experimento seguía vivo. Kai tenía razón acerca de la agnosis colectiva. La efigie la mantendría a raya. Pero eso no importa, ¿o sí? Ya tengo la efigie. Y todo este sistema se puede ir al infierno. Si te sirve de consuelo, hiciste un gran trabajo. Ya nos veremos. ¿O no? Madre mía. Isaac, soy Nicole. Necesito tu ayuda. Ayúdalos. Ya. Estoy. Estoy en la sala de control de vuelo. Date prisa, Isaac. Por favor. Te amo. Madre mía. Me ama. Me ama. ¿Me quiere o no me quiere? No, rápido, Isaac. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me encanta. Madre mía. Madre mía. Fair s Mía. Madre mía. Vamos a curarnos un poquito. Eso es. Genial. Pues ya nos hemos quitado la de Fiji, ¿eh? Tienes que caerlo de vuelta, Isaac. Desde aquí pilotarás el transbordador por control remoto. ¡Ah, es verdad! ¡Devuélvenos a la vida! ¡Es verdad! ¡Devuélvenos a la vida! ¡Devuélvenos a la vida! Cierto, sí. Que había que lo devolvías a la nave. ¡Venga, que quiero guardar, hombre! ¿Por qué no me deja guardar? ¡Mira el puntito, mira el puntito! ¡Venga, para adentro! ¡Que te vienes para adentro, hombre! Cápsula de escape lanzada. Transbordador de tripulación USG-09. Repito, expulsada cápsula de escape. Vale, vamos a guardar un momento. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está de nuevo! Estoy bien, pero ¿por qué no me deja guardar, tío? ¡Espera, espera! ¿De qué? ¿Ahora? ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Vámonos! ¡Vamos a subirnos! ¡A la nave! Aunque falta un capítulo de idiomas, ¿eh? Falta un capítulo, con lo que no sé si... No me acuerdo si será un jefe, será una historia o... No lo sé. ¡Ah, espérate! Ahora me estoy acordando de una cosa aquí. ¡Vamos a subirnos! 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 que no venga más por favor que no vengan más traicionado capítulo 11 soluciones alternativas completado muy bien voy a guardar en un en un siguiente espacio por si las moscas de space así que es el último ya es el bicho ya me acuerdo cual es el bicho hombre si me pueden dejar cambiar de arma y tal estaría genial así me cojo las demás armas porque esto vale no sé si hay que venir por aquí o no no parece que haya nada voy a coger esto de la pared vale doble energía adquirido vale otro lado tenemos camino perfecto para no poder romper esto uuuh importante importante tengo que ir al otro lado o llevar esto al otro lado pues el llevar eso al otro lado vamos a llevarlo a ver se tiene pinta que hay que cargar algo aquí en esa sala me parece que había cosas para cambiar el armario y todo el movido vale cargamos la efigie ahora vamos con todo eh vamos con todo porque osea antes de meter ahí antes de meter ahí me da ganas de ver lo que hay dentro de la puerta ah esta que todavía hay un complejo de pasillos y tal vale vale todavía todavía hay hay que hacer alguna cosilla todavía eso es vale hay dos ascensores por ahí vale nos falta uno de estos no se si habrá que sueltado a una parte para no lo se voy a entrar adentro a ver si no pero no no puedo llevarlo no no hay que estar fuera hay que estar fuera porque no puedo pasar las puertas aunque hay un agujero en un cristal igual eso es para que pases pues sea eso eh sea eso porque no veo ni una alternativa más por aquí hay un agujero ahí con lo que igual puedes echar tiene pinta si si vamos a entrar por aquí que buena onda por aquí eh tengo 6 puedo aumentar la capacidad y el daño o bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 venga vamos a ahí estamos por lo menos hemos recorrido y hemos aumentado bastantes cositas así con 6 no está mal no está mal vale ahí tenemos un almacén de estos no sé si ponerme ahora o inflamable lineal es que igual es el momento eh vale un poco lento ir hasta abajo eh es que tengo tantas cosas aquí que tengo 30.000 créditos exactos pongo de plasma también voy a recoger si mover vale igual me quedo con la de plasma eh me quedo con la de plasma iba a sacar las otras armas pero tengo bastantes de plasma si venga me quedo con estas no vale hay algún bicho por ahí y hago una salida de esa habitación no pues voy a entrar vale no se ha no le has dado tiempo de nada eh no le has dado tiempo de nada vale este es el de energía ¿no? si si vale este es el de energía o sea que tengo aquí vale tengo que recorrer los pasillos y los demás pero el de energía está aquí vale entonces voy a sacar por la ventana supongo esto que ventana rota ¿no puedo sacar por la ventana? joder inventario lleno venga uso una de estas y cojo en un momento y ahora ahora lo quito sin querer me he llenado el inventario vale pero esto no te deja ah que falso que falso coño pero no me hagas un agujero si luego no puedes es que vale voy a almacén un momentito para dejar alguna cosita vamos a dejar un mediano un pequeño semiconductor un poco de plasma vamos a dejar suficiente inflamable voy a dejar también el de 150 la lineal también y de sierra también alguno joder si es que hay un montón de sierra tengo un montón de sierra vale así un poquito mejor perfecto vale supongo que será esta la puerta ¿no? hasta la тру 너무 acudí 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 son acudí 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 Vale Me he matado a uno Y dos Perfecto Y este va aquí Vale Pero no había que ir En mi mago ¿Qué tal estás? Muy buenas Pero no había que ir Hacia la Espera, voy a guardar Es que había que ir Por la otra puerta O sea, yo he hecho esto En plan Porque consideraba Que había que hacerlo Pero A ver, a ver Un momento Vamos a guardar Pero se supone Que había que ir No, ya he puesto O sea, he puesto Pero Entonces, ¿por qué me parecía Que tenía que ir por aquí? Ah, no, por aquí no Por Ah, no, que tenía que hacer eso Vale, vale, vale Vale Vale, entiendo No, entonces vamos bien O sea, pensaba que no había que hacer eso Pero sí Ahí estamos Ahora vendrán un montón de enemigos Como siempre No pinta nada bien esto Madre mía Joder Joder, aquí tenía para recargar Me he gastado un estabilizado Antes para Esto no pinta nada bien Vale Vale Vale, perfecto Uf Es que Me está poniendo Ahí está Ahí está ¿Dónde viene? Ahí Va, mía Pues venga El logro De carnicero O sea Malá, mía Oh, mi asco No, no, no Ah, se ha quedado atrapado ahí Se había quedado atrapado Por eso no se cerraba el puente Ya decía yo que estaba raro el puente La verdad Ah, tenemos estabilizadores por aquí Por todos sitios Ah, esto está genial Vale, aquí ¿Para qué tenemos que entrar? Aquí no hay que entrar para nada ¿No, tío? No, hay que subir este Este paso Hostias Está siendo duro al final, eh O sea Parece tontería Pero ¿Esto qué hace? Vale, hay que abrir primero esto ¿O cómo va esto? Utilizar un nodo de energía para anular Pero ¿Debería ser obligatorio anular eso? ¿O cómo va? No, hay que entrar por ahí ¿O habrá que volver hacia atrás Para meterlo por aquí Porque hay que entrar por aquí, supuestamente Vamos a volver hacia atrás un momento Ah, no se puede volver hacia atrás ¿Entonces? Si todas las puertas Están cerradas Hay que meterlo aquí, ¿no? A ver Ah, eso es Es que no he enganchado Y digo yo Pero si había que entrar por aquí Venga, ya está Eso es Pasamos esto Eso es ¿Eh? ¿Eh? Bueno, voy a dejar un poco esta herramienta Porque si no Vale, ya está Se ha abierto todo Se ha abierto todo Vale Eh Voy, aquí se ha abierto todo También se ha abierto el otro lado La puerta La otra también Esas dos Y esa, vale Esa es de nodo de energía Vale Vamos a entrar por aquí Joder 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 Voy a romperlo ya Ya está, ¿no? Lo he matado, ¿no? Sí Vale Así me ahorro ahí Isaac Ya casi has llegado Tienes que restablecer la energía en los puentes Para mover la efigie por esta zona Encontrarás una estación de control Al final del conducto de mantenimiento Le he matado, ¿no? Sí Perfecto Qué miedo me da esto Están como preparándote para algo ¿Sabes? Vale Tenemos un punto de guardado por ahí Tenemos el almacén y todo Por aquí Bueno, tenemos un montón de estos, ¿eh? O sea La verdad que vamos bastante llenos de Bueno, de balas, no te creas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Balas voy a sacar unas cuantas Porque no te creas que vamos tan Tan sobrados De plasmas, ahí es Y pensaba que tenía más vagas, ¿eh? Ostras Me estoy quedando un poco Vale, plasma Esto voy a quitar El de impulsos quito Fuera Me quedo todo con plasma y la sierra Plasma y sierra Vale, esto no se puede levantar Con lo que habrá que ir por aquí A desactivar alguna movida O algo Vale, gravedad cero Entrando en zona de gravedad cero Oh, aquí Porque recuerdo que me mataban bastante también Aquí no voy a ir moviéndose Esto no A aspas de esas ¿Vale? Botiquín pequeño Ah, no, estabilizador Vale Y balas Genial Genial Cógelo ¿Pero por qué a veces no coge? No, no No detecta Vale Vale Ahora es cuando se moverán Cuando activemos esto Ahí está Ahí está, sí A ver es cuando me matan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder Eh, no te escapes Ahí está Bien, bien, bien Vamos poco a poco Así Se hacen mejoras todas Uy, casi me da A puntita de estado Ah, coño Aquí es al revés Vale Joder Aquí faltaba Wow Wow Que bueno jodido, eh Nunca habíamos cortado un brazo No sabía que se podía cortar un brazo, eh Ya está, ¿no? Vale Es más fácil así, eh Quitándole un brazo Es bastante más fácil Pues claro, voy a cargar primero esto Ya que hay aquí Estos de carga de estabilizador Vamos a cargar Vale, ya estamos acercándonos ya al final, eh Tiramos esa parte Tiramos esa parte Y ya estamos Colocamos el albigi Y el otro final y tal Vale Y voy a aprovechar ya Por último para dejar Las últimas cositas Fuera esto Bueno, el botiquín voy a dejar Por si acaso Bueno, esto está Bueno, uno lo voy a quitar No solamente Esto fuera Y voy a sacar todo Todo lo que tengamos de Inflamable O sea, inflamable De plasma Me da pena, pero Hay que sacarlo Ahí estamos Va, que tengo aquí para guardar Que no lo había visto Va, venga, vamos Que ya está esto Ya está, esto, ya está Estamos ya A una curva Me parece Ahí Cogemos la curva Y se termina ahí Y se vuelve a la plaza esa Eso es Sí, sí Estamos Estamos ya ¿Vale? 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 Vale, esperemos que tenga enemigos por aquí Aquí hay muchos soldados Voy a ser desconfiado Pero me da a mí que van a venir de estos pajarracos Que convierten los soldados en Y además me he desconfiado Pero prefiero Aplastar un poco cabecitas Vale Venga Ya está Ya está Ya está Vale, voy a pasar Al otro lado Simplemente porque he visto aquí Para coger un par de cositas Bueno, que es un poco de pasta Que tampoco es que necesitemos ahora Mucha pasta Vale, ya está Al final, me parece Sí La recta final ahí Y salimos al Al pasillo central este Ahí está Ahí está el bicho, eh Ya está el bicho ahí Preparado Vamos Ahí está el bicho Voy a coger lo que haya Por aquí Muy bien Voy a coger Ahí también Lo que haya Todo, todo Sea bienvenido Por aquí Perfecto Y vamos allá Esto llevará automáticamente A partir de aquí Se enganchará Ah, no Que tengo por otro camino Vale, quito Quito Tengo por aquí El camino No estoy viendo Lo que está No Justo está Hostias Justo estaba diciendo eso, ¿no? No estaba viendo Lo que estaba pasando Por la izquierda No lo podía ver Y justo O sea, ha sido decirlo Y de repente Pa, 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 pa Y todos Todos de golpe No podía girar la cámara Así que Vale, voy a pillar esto aquí Pues nada Vamos a ir mirando Uno a uno aquí A estos Vamos a ir Este es el que se ha recuperado ¡Joder! Vale Vale Bueno Debería gastar, ¿no? Pero se ha cargado a todos Cuidado Vamos Ya vienen más Ya vienen más Ya vienen más Siempre tiene que venir Alguno de incordiar, ¿eh? O sea Matemático, ¿eh? ¡Joder! Mira que había visto, tío Venga Venga, pa casa Siempre es que Sabía He estado todo el rato mirando Y justo cuando me dio la vuelta Es cual va a aparecer Falso que Venga, completado Ahí está Ahí está Dándola a tope Gracias, Isaac Siempre he creído en ti Y siempre supe que regresarías a mí Nos has devuelto a la vida, Isaac A la vida Alerta Anclases de gravedad y orbital desconectados Carga tectónica liberada Impacto inminente Evacuado Descontaminación activado ¿Cuántas tengo de plasma? 25, 25 Bueno, no es mucho Pero bueno Haremos lo que se pueda Madre mía Es pesada la tía, ¿eh? Es una pena Empezamos a juntarme Incluso ahora que estás loco ¿Qué? ¿No me crees? Échale un vistazo Échale un vistazo al vídeo de mi cole No te trata de ver Pero ahora hablo hasta el final Isaac Soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento Lo siento Por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí todo es un caos No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña Pero al final Puedo ser una cosa De nada No quería que esto acabara así Quería verte de nuevo Una vez más Te amo Siempre El día paré La vacuna La vacuna ¿Ves? Estás loco Como Kai Como el Capitán Nicole ha estado muerta Todo el tiempo Da igual lo que hayas visto Y eso tiene la culpa Era súbita Felizmente creo que es Ahora pasará Estaremos mal O sea Todo el cambio que he hecho Con el cacharro Ahora va a ir para atrás Adiós Isaac Muy bien Muy guapo todo Nos da un nodo aquí Madre mía Ya no están dando de todo aquí Madre mía Bueno ya sabéis lo que se viene ¿No? Ya intuí lo que se viene Vale ahora sí Vale el botequín pequeño Vamos a moverlo Un par de estabilizadores También vamos a moverlos La energía del plasma está bien Esto fuera Tierra de sierra Cañón de energía Vale Voy a coger el cañón de energía Que creo Que creo que es el más potente De todos Si no me equivoco Vamos a coger balas De energía Energía de contacto No Este es Este es ¿no? No La lineal también está bien Pero es otra cosa Impulsos Cuchillas Cañón de energía Cañón de energía Tenemos Este es Rayo de contacto Y este Igual Ah No tengo Vale Vamos a probarlo así Vamos a probarlo así Vale Y voy a guardar aquí Así que Bueno Aquí queda la cosa Esperemos que Que muerda el polvo El jefe Pobre señora Madre mía Ahí está ahí Pues nos han dejado Ahí de munición Bien eh También de munición Podemos Pues nada Pues nada Nos queda Necesito final Vale Vale Dos Dos i i i i i i No, 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 no. ¿En serio? ¡No! ¡Oh, qué chuste tal! ¡Qué chuste, eh! Ya, ya había muerto, eh. Había perdido toda la esperanza, eh. ¿Qué es eso? ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal! Estos putos bichos de mierda. ¡No! 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 ¡Ah! No tengo más dadas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Puf! Hay que mover esto, ¿no? Ah, habrá que subir. Vale, la nave. Vale, vale. ¡Gracias! Bastante épico la cosa. Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo sé. Bueno... ¡Bueno, de pantalmas! Pues nada, oye. Capítulo 12 completado. ¿Qué pone ahí? Traje militar desbloqueado. Registro de antecedentes históricos. 50.000 créditos conseguidos. 10 nodos de energía conseguidos. Modo imposible desbloqueado. Por supuesto, vamos a guardar por aquí. Genial, pues oye. Encantado de haber pasado este juego entero. Ya está. En cuatro directillos nos hemos pasado. Habrá sido unas 12 horitas, 10 o menos. Sí, unas 10 y otras horitas o así. Más o menos. Pero ha estado guay. Así que nada, espero que os haya gustado este todo. Esta guía, este Let's Play o como queráis llamarlo. Y poquito más, ¿vale? Ya sabéis, si estáis en YouTube viendo esto por diferido, una manita arriba. Compartid todas las movidas que ya sabéis. Y nada, nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Un saludo a todos y muchas gracias por estar por ahí. En los directos y en los vídeos, por supuesto. Chao, chao. Chao. Chao.